bueno aquí ya la hemos acabado ahora la vamos a probar ya decía yo que no veía muy bien donde coño me dejaba yo las gafas bueno están aquí estoy fatal bueno pues ya está cuando os cobran un pastón por esto y aparte os lo hacen chapuceramente tal tener que contar que realmente hacer esto es un ratito en las duras en las duros negras es mucho más complicado pero es que llevan siglos vendiendo la moto con esto y también tienen como grandes expertos de hacer estas cosas a gente que no que desperta tiene mis cojones yo siempre he dicho yo tenía al lado de casa un servicio técnico oficial de agua que en 1993-94 le llevabas la dúo r y te la pasaba rgb y de estas dúo de repasadas a rgb sin plaquitas amplificadoras y sin nada son casi todas las dúo que llegaron modificadas por rgb al resto de españa que fueron cuatro porque claro aquí nadie conocía lo que ganó pero bueno ahora el tema antes de probar las eslas al contrario que las dúos negras éstas se pueden probar sin problemas aunque no estén cerradas vamos a probar que funcione bien y ahora como la dúo negra le metió mucha caña durante desde que la pasé a rgb básicamente desde que la pasé a rgb o sea ya lleva joder me he pasado con ella montones de rol montones de todo porque quería que cogiera rendimiento por decirlo así pero ahora la dúo r le toca a ésta porque ésta va muy bien pero apenas ha tenido uso necesita moverse pero quería jugar con ella o de rgb o sea esto ni es para vender ni es para nadie esto es para mí entonces ahora voy a desengancharlo a ver a la tarjeta bien pero bueno la ponemos más para atrás y ya la pillará no vamos a limpiar un poco la tarjeta la tarjeta de tarjeta de esta consola no se ha usado desde hace la tira ahora y nunca se tiene que hacerlo de soplar pero yo lo hago joder pues vamos a meterle un poco de alcohol también se puede haber muerto por los chips se mueren es la ley de vida la electricidad deja de circular de circular y esto se jode y ahora está dando pantallazos de colores hasta que funciona vale perfecto bueno eso limpiar los contactos con alcohol con un de esto ahora cuidado voy a descolgar esto para que podáis ver que no se me caiga nada no he limpiado porque el conector claro está con un car me parece que no lo había usado prácticamente nunca y aquí tenemos la consola por rgb vamos a cargarla esto me parece que tiene el audio puesto aparte por cables rca pero bueno eso también lo tiene por el aeroconector como vemos ya tenemos la chica por el aeroconector vamos a ver la calidad de este sonido de la palestra que rápido va vamos a ver la calidad del de que tiene el laptop vamos a ver la calidad del lector vamos a ver la calidad del lector Esta nuevecita el lector, ¿verdad? Generalmente en una duo, la primera vez que pongo este juego, lo tengo que apagar y encender dos o tres veces hasta que el lector la acaba pillando el truco. Bueno, aquí ha vuelto a reiniciar porque realmente es caído rapidísimo, es más rapidísimo que las reactive, pero bueno, ya está. Que esta realmente se ha usado muy poquito. Joder, le está costando. Y ahora sí, a la tercera. Ya no se habéis visto que si ya lo coge, cuando lo coge va rápido. Pero si ahora lo volvemos a hacer. RGB. Hace esto cuando lo pones en una tele plana, a ver qué pasa. Ahora vamos a volver a acelerar y apagar. Y vamos a darle. Lo ponemos en el canal más oscuro de RGB porque siempre pone el canal 1 y es mejor el canal con los tres puntitos directamente y vamos ahora a ver la carga. Y esta la dejaré para usar y guardaré la duo negra que como digo, se ha ganado un descanso. ¿Veis? Ya está. Ya, ya sé. Aquí, digamos, se ha adaptado. La sincronización perfecta de la consola es el Ryukunoken. Para que el riesgo no que falle o tenga fallos graves tienes la consola tocadita. Aunque pasándolo dos o tres veces te la suele poner fina, fina, fina. Y bueno, ya tenemos una tubo de RXRG para usar. Vamos a dejarla un rato funcionando y le daremos caña a esta.